Es un año de consolidación, estos dos años han sido muy complicados, el primero y el segundo fueron complicados y yo espero que este tercer año sea ya de consolidar, falta la reforma del Congreso, falta terminar temas importantes como los foros del labor, que debemos acordar que este año se ha suspendido por la pandemia, pero pues ya la recta final, quedan esos temas pendientes y los observamos. Diputado, ¿va a salir el tema de los matrimonios igualitarios? Así es, todo eso lo vamos a ver, lo vamos a revisar, la matrimonio igualitaria, el aporto de Agnes, que hemos hablado más. ¿Estos temas conocerán antes de que se realice el proceso electoral en el próximo año o a inicios del año? Bueno, no tiene que afectarnos el proceso electoral, ya hemos pasado por uno cuando fue el interinato y no nos afectó, no afectó el trabajo, al contrario, se manejó toda mucha unidad y sobre todo mucha estabilidad.